¿Qué pasa chavales? Estamos jugando a Skate 3 en Xbox One, por fin es retrocompatible. Vamos a ver qué tal se mueve. ¿Cuánto tiempo hace que pedíamos este juego? Pues más de un año lleva la lista de retrocompatibilidad, por fin. Por fin lo tenemos aquí, esperemos que no tenga input lag ni cosas raras, ahora os diré. Medidly, por fin. Uh-huh... ..por fin como las jambes de nuevo. Yep, lo probé. Lo vean estos jambes. ¡Ven, chamey bien! Jambes, jambes, jambes! ¡Quéd sale! Jambes significance. ¡ known! que gran intro la dejo por eso porque me parece brutal la dejo 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 Disappeared from the roll-in? You must have lost this board. You must have lost this board. Someone get the guy a board. Slow your roll, bro. What do you mean, man? tengo que dar esto a la skater no, tienes que tener un atlete pass no, no tengo que dar esto a la skater no, pero tienes que tener un atlete pass para que la board en bueno, es para el hombre que está haciendo su trabajo jumbiendo la cosa ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah 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 where is he? oh, he's on the roof he's on the roof ah, come on come on no, no, no no, no, no oh no 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 and no 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 he no 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 Bueno, ahí va el negocio. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a Skate 3. En Skate 3 fundarás una empresa de tablas y creas un equipo que la represente. Piensa en un nombre y elige un logotipo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace años que no he jugado a esto Me gusta mucho Power slide Power slide See that thing in your hand? Yeah, it's called a skateboard. Now put it on your feet. Alright, now let's get moving. Push with your feet. You only need a couple of pushes to get up to speed. Coach Frank uses one. The first thing you need to learn is how to get around on your skateboard. Let's see if you can handle it on this course. You like going down hills fast? You better. Tips should show up on the right side of the screen if I figure this thing out right. It'll show you how to do stuff. Now pay attention to it. Now, do like Coach Frank and try to skate through as many gates as you can before you reach the end of the course. Kick, kick, gear. Good work, buddy. And it might be easier if you slow down a little bit. You can use power slides like Coach Frank does to slow down or stop. Now, do like Coach Frank and try to skate through as many gates as you can before you reach the end of the course. Kick, kick, gear. Man, good work. Man, I can't believe you've finished. Good job, fella. new regarded as well? Lo veo bastante bien en otro input lag. Veo bien los gráficos. Hacer saltar tu tabla de skate se llama olyb. Prepara el olib en la zona azul. Y haz flipet en la zona amarilla para sincronizar ventos olyb. Y aparte de conditación para hacer flipet. Flick it es hacer pop, ¿no? Porque bajar y subir no será un flip Vamos a hacer flick it Yo conozco como hacer pop Muy bien, vamos a probar otro No he hecho bien Es bastante bueno, pero voy a hacerlo más difícil Coach Frank style Me he colocado estratégicamente en el manual Me he colocado en este señor slalder Tú lo mejor, oye, oye, quiero unos push-ups Ahora, obtenga una velocidad Sigue en la zona blanca y flick it en la zona blanca Oh, oh, la próxima caja de grasa es Even bigger Now, let's see you ollie up this curb Okay, try to ollie up this two-step If you can only off the ramp and over the grass You might make me smile Now, if you can air off the ramp and clear the grass You got bragging rights, boy Now, use this ramp and clear over the gap Make it big ¿Lo hago big, amigo? Last one here is a biggie Air off the long ramp Ufff Hot dog, that was good Man, I hadn't seen hot dog ¿No? ¿Era eso? Yeah, it was a show ¿Un 360? ¿Un trabajo ahora ya tienes Inconciencia de Olis bajo control? Muy bien ¿Qué más? En el momento de enseñar tengo que hacer flip o la tabla Voy a hacer flipit Voy a ver los patadores de trucos en pantalla Para realizar el flipit que quieras Flip la poma Popsho it Flip it in the opposite direction El nollie que se hace al revés El pop lo haríamos delante con la perna delantera Eso si que es chungo Fliping with es fácil y es un truco que va genial Grindar Aquí como se grindaba Utilizas las indicaciones de ruta para alinearte con los raíles O sea aquí directamente ya al caer encima del rail Se da gring Vamos allá A ver si no me mato Uh, está bien en general Vamos a ver Uh Double rails coming up You better be ready Now do it for a single rail That's pretty sick man That was sick man No 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 Me ha matado. Ahora caí el hubba. Vamos a ver que te usara el rampa y caí en el high rail. Buena trabajo, chico. Tienes que salvar ese replay, porque eso fue bueno. Mano, te has impresionado incluso al Coach Frank. Voy a enseñar, vale. Vale, tengo. A ver. Ahora, si eres malo como el viejo Coach Frank, usarás los marcadores de sesión para volver a caer objetos de nuevo y de nuevo. Ha, ha, ha. Tienes que acostumbrarte a poner los marcadores de sesión y los usarlos, porque caminar suena. Bien, ahora, poner los marcadores de sesión. Ahora, salga de esa rampa, chico. Bien, vamos a hacerlo una vez más. Use el marcador. ¿Qué? Jajajaja. Ve, amigo. Pues si lo he hecho, ¿no? Ah, hay que aguantar la apretada. Vale. Si puedo hacer un... Aquí ir girando. Venga, gira... Una vez más. Use el marcador. Ahora, salga de esa rampa, chico. Un poquito de Shobit. No, no, haz algo. No, no, haz algo. No, no. Lo entiendo. Y no puedo creer que te terminas un buen trabajo. Estoy listo. Estoy listo para salir a las calles. Ahora que has vuelto total, la sigue arreda por ahí, para aclimatarte a la zona. Mantente a 100 metros. No nos podemos separar más de 100 metros de este tío. Pues vamos para allá. ¡Pero bueno! ¡Amigo! ¿Qué te pasa a las piernas? ¿Será un grind normal? Me hace kick sin nada ahora. Se me va el amigo, ¿eh? No me grinda el colega, ¿eh? ¡No, no! ¡No! 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 Que poco corro, tío Aquí había que subir al pavo y tal, ¿no? ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Namáajadadadadad! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Que está muy lejos o qué? Ah, no, que está aquí. ¿Qué te digo? Quiero una pequeña línea, ¿verdad? Bien, entonces aquí estamos. Vamos a ver que tengas un truco sobre este banco de la caja. Vámonos, alrededor, sobre, agarrándolo, lo que quieras. Solo tengas un truco sobre él. Ok, ¿estás listo? ¡Vamos a hacerlo! ¿Salen truco del Leto, no? No tengo muy claro, a ver. ¿Era eso? ¿Es el momento de grabar unas líneas o vemos cuántos obstáculos? ¿Qué te parece cualquier truco que dispuso un grid? Sale un truco del primer Ledge, grinda el segundo Ledge. ¡Verdad, Ledge Land! ¡Vamos a ver que tengas una línea en estas dos Ledge real rápido! ¡Verdad! 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 Vale, voy a llevarme un lugar más, y Shingo, asegúrate de que lo entiendas, ¿vale? La verdad es que hay que subirlo, ¿eh? Porque ni corre, ni hace nada. Bueno, juego, ya llevo un ratito jugando y la verdad que va muy bien, ¿eh? Me refiero a que... Madre mía, que me mato. Me refiero a que no tengo... Ya os lo puedo confirmar, que no tengo input lag. Que no noto un framerate bajo. No noto nada raro. Muy mal, doble. Ah, vale, con la A se corría. Con estos botones no se hacía nada, tío. A ver, es que el pavo... Lo que sí que tengo es un perro ladrando. ¡Noble, ven! Muy mal, ¿eh? ¿Cómo sería el manual? No, 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 no. ¡Buen! 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 ¡Tú eres tú! ¡No hay! ¡Tú eres tú! ¡Joder, mira eso! ¿Por qué no haces todos los filmes para nosotros mientras que yo empiezo el brand? No, 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 no. I know Reda said we got to get to work, but I got the keys to the sick escape park, and we just got to check it out, dude. Hey, check it out. This place is sick. Coach said we could build whatever we want in here. Dude, we could rebuild the entire park if we wanted to. Let me show you how it works. Hostia, no va a guardar esto. ¿Qué es esto? If you forgot, don't worry, because it's easy. Ready to go when you are, dude. Prove that señal. Si, esta va a guardar. No, don't worry. It's lighter than it looks. Okay, that should be good. Now get some speed. Tiene mucha cuerda, eh. A ver, ahora voy para allá. All right, that was sick. But we can do more, and I mean, like, so much more. Dude, moving stuff with your hands? So San Van Alona. Here, in Port Carverton, we do it right. It's always good to start with the basics. Let's build a fun box. All right. It's time to play with the park, editor. Let's finish that fun box and hit it up. No, object. Terreno callejero. Yeah, that's the one. Now move that ramp into position. Jajaja. Pero ¿qué le pasa? Que no tiene fuerza. Vamos. Yeah, dude, that was sick. But there is so much more you can do with park, editor. I mean, we're really just scratching the surface here. You can really check it out. See what I'm saying, dude? You can do all of this with just the park, editor. You can upload your parks or download your friends' parks. And if people are downloading your park, that's just more board sales for you, my man. That thing looked tough. I like the black and white. They wanted the color and white. Oh, check it out. Oh, it's the silent assassins, still not talking. Oh, well. Yeah, things are falling out of the sky. There's so much stuff here today. This place is off the charts. Whoa, check that out. Even the security guard has been made. That was tight. I got a break out. I got some biz to handle, so I'll see you all later. Later, Tiba. So, yeah, hit us up if you ever want to shoot anything. What do you have to do here? Do we have to talk to this man? Aterriza in the bank is always fun. There are tricks here to get a cover of a trasher. Give. All right, get a trash. Oh, perfect, we're done. That was it. Feast to your eyes and pick the best shot. Here we can give more color or less depth of field. Damn, that's beautiful, right? Hit the camera. Saturation, light, contrast, zoom. Yeah, you owned it. Remember, all challenges can be owned and killed. It's up to you. Hey, what's up, Reddy here. I saw that photo you shot with Vernet. It looks sick. That's the type of stuff that's going to sell boards. You get coverage, we sell boards. And you know what? That's how the game works. Everything you do sells boards. Shoot photos, film, do a race, kill yourself on a hall of meat, even doing stuff online. Pretty simple, right? Now go ahead the streets. Well, I'll see you guys. This has been a lot. Skate 3 in Xbox One. As you can see, it's perfect. It's at 11€. 11€ with something. And if you like the skate, it's a game that you'll have in 360. Or in PS3. And if you don't want to lose here. I imagine you'll have to take the skate 4. And this will be a little bit of a hook. And this will be a little bit of a hook for you to keep playing. And this will be a little bit of a hook for you to keep playing.